Muchas gracias, continuamos y vamos a hablar de lo que va a suceder este domingo 14 de julio a partir de las 16.30 horas se va a dar un café concert llamado por amor al arte organizado por el taller literario Los Nómadas, también va a estar el grupo de teatro municipal y además el grupo local llamado confusión para ello estuvimos hablando con la organizadora de dicho evento analía gonzález que nos comenta lo siguiente este 14 de julio nómada ahí en belgrano 1017 se lleva a cabo un café concert tuvimos el coraje de ponerle café concert se llama por amor al arte o sea la frase te lo está diciendo todos somos un grupo de gente que nos gusta mucho lo que es a Yelen Juan teatro los chicos de confusión que hacen música y bueno yo que estoy a cargo de un taller independiente de literatura que funciona aquí en nuestra biblioteca la gente de la biblioteca no sé de sus instalaciones para que desarrollemos nuestras actividades aquí en este lugar y este domingo vamos a fusionar tres tipos de artes diferentes que son la música el teatro y la literatura es por eso que los convoco a todos a que se lleguen porque de la asistencia del público va a depender que esto se siga haciendo porque hay una cadena de eventos de este tipo y necesitamos del apoyo de la gente porque nos bancamos solos y bueno todo tiene un costo y el trabajo también es mucho entonces creemos que el mejor premio es que la gente vaya a qué hora va a ser el evento lo nos citamos a las 16 30 porque se va a extender no más de las 19 horas porque es un local comercial luego comienza a llegar gente y ellos hacen su trabajo así que hasta las 19 vamos a estar ahí en nómada esperando al público que se llegue y nos acompañe y que sea todo un éxito porque bueno como te decía del éxito de este evento va a depender que se sigan haciendo este tipo de cuestiones y y y y ¡Suscríbete!